Vayan a buscar lápiz y papel porque la Season of Light se viene ultra cargada de novedades Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y les doy la bienvenida a la nueva temporada, la nueva Season, la Season of Light o la temporada de la luz, como quieran llamarla Así que vamos a ir directamente a la chicha, a lo importante, porque hay muchas cosas de que hablar Y se va a hacer un video extremadamente largo y yo sinceramente no quiero eso Así que vamos a bajar y vamos a ver que podemos ver al Pokémon Cosmo Que hoy ya mismo, primero de Septiembre, ya podemos reclamar esa misión especial En donde vamos a poder ir haciendo misiones que son bastante fáciles, por cierto Y a medida que pasen las semanas, los meses, vamos a tener las otras misiones para ir desbloqueando O sea que vamos a poder hacer simplemente hasta la parte 4 de esta misión Después, el 5 de Octubre vamos a tener la otra parte Y el 23 de Noviembre, ya casi pisando final de mes, vamos a tener la otra parte Como ya había pasado anteriormente con Hoopa También vamos a tener un cielo nebuloso Que bueno, esto lo estuvieron implementando, creo yo que va a ser el mismo cielo O si no, va a ser muy muy parecido Al cielo que tuvimos el año pasado en el GoFest Que fue cuando debutó Hoopa justamente Así que eso es un arte visual que va a estar interesante de ver en el juego Nuevos objetos en la tienda de avatares Nuevas pegatinas, nada que decir por acá Y una cosa que me gustó es el calendario que implementó Niantic en su página Que abajo en la descripción o en el primer comentario de este video Les voy a dejar el link para que ustedes puedan venir a esta página Y puedan revisarlo por sus propios medios Hoy mismo, primero de septiembre, ya están en incursiones de Oxys de defensa Ataque, velocidad y normal Y yo les sugiero que farmeen de Oxys de defensa Que es el mejorcito para PDP Los demás no son la gran cosa, salvo por el Shiny Pero en utilidad, el de defensa es el mejor En loro de investigación vamos a tener a Medichamp todo este mes de septiembre Con la integración de un pase premium totalmente gratis semana a semana El viernes 2 no tenemos absolutamente nada, sigue todo igual El sábado 3 tenemos el día de investigaciones de girar Pokeparadas En donde nos va a debutar Inkey Shiny Esto ya lo tuvimos previamente hace no mucho, un mes, dos meses Tuvimos el de Cranny 2 y el de Shielder Donde la cantidad de Shinies básicamente fue bastante, bastante alto Así que este no creo que sea diferente Empieza a las 11 de la mañana y termina a las 2 de la tarde El martes 6 tenemos la primera hora destacada del mes Que en este caso va a ser la hora destacada de Muna Que puede salir Shiny, debutó en el Goof Fest Vamos a tener un doble polvo por capturar Y también empieza el Psycho Espectáculo Que bueno, este creo recordar que es la primera vez que tenemos un evento así Que se llame Psycho Espectáculo Sinceramente no me acuerdo si ya lo tuvimos anteriormente Si salió y yo no me acuerdo, por favor déjenmelo en los comentarios para yo saber Y empieza el 6 de Septiembre y termina el 12 de Septiembre 6 días exactos para poder aprovechar este evento Si seguimos el miércoles 7 vamos a tener la primera hora legendaria de Deoxys Que sale en todas sus formas El sábado 10 ya vamos a tener un evento que se llama Avalancha de Clefairy No sé exactamente a qué se refiere esto Es la primera vez que lo oigo sinceramente Y es de 6 de la tarde a 9 de la noche en horario local también El domingo 11 vamos a tener el día de incursiones de Deoxys Así que si no hiciste todas esas incursiones en toda esta semana No sé qué estuviste haciendo Pero vas a tener tu revancha el domingo 11 en donde va a salir de 2 a 5 de la tarde en horario local El martes 13 vamos a tener la próxima hora destacada Y en este caso tocó Ralls que ya tuvo su Community Day Y vamos a tener un doble experiencia por capturada Importante tirar huevo ahí El viernes 16 tenemos el evento de Prueba Tu Valía Que va a finalizar el 21 de septiembre No sé exactamente a qué se refiere esto Pero bueno ya lo veremos con el tiempo El domingo 18 vamos a tener el primer día de la comunidad del mes Que en este caso bueno no sabemos quién va a ser todavía Pero nos cambiaron los horarios Va a ser de 2 a 5 de la tarde El martes 20 tenemos la otra hora destacada Que vamos a tener un doble caramelo por captura Y va a ser el Pokémon destacado Aaron El viernes 23 da comienzo el Safari Zone de Goyang En donde van a salir unas cuantas cosas que no voy a indagar en este video El sábado 14 sigue lo mismo con la zona Safari El domingo 25 lo mismo El lunes 26 no hay nada nuevo por ahora de aquí Y el martes 27 vamos a tener la última hora destacada del mes Lo cual es Cincino Y vamos a tener un doble caramelo por transferencia Ese mismo día va a empezar la semana de la moda Que va a finalizar el 3 de octubre Y también ese mismo día va a debutar Ivetal Shiny gente Ivetal Shiny es un Pokémon totalmente hermoso Muy 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 lindo ese Pokémon Y no solamente es un Shiny lindo Sino que también es un crack en PvP y PvE también Miércoles 28 vamos a tener la hora legendaria de Ivetal Lunes 3 de octubre finaliza la semana de la moda Martes 4 nada Miércoles nada, 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 nada por acá Así que de momento gente Estos son los eventos programados Que tenemos en el mes de septiembre Una vez dicho esto de los eventos Vamos a continuar y vamos a ver Qué nos traen en Pokémon salvajes En ciudades vamos a tener A Shiglipoff, a Machop, a Magnamite, a Mook, a Voltor, a Umbreon, a Liquik Y muchísimo más En bosques vamos a tener a Marip, a Surkren, a Yanma, a Espion, a Pineco, a Burmid, a Voltor, de Hisui Y mucho más En montañas vamos a tener a Sandlash, a Clefairy, a Diglett, a Snorlax, a Sneasel, a Stanler, a Dainon Y muchísimos más En Playa y Agua van a spawnear Seals, Starius, Mantine, Peliper, Carvana, Wormer, Fibas y muchísimo más En el hemisferio norte vamos a tener spawneando a Saiter, a Dratini, a Chicorita, a Sinaquil, a Totodel, a Tediursa, a Rumish y a muchos más Y en el hemisferio sur vamos a tener spawneando a Paras, a Chensi, a Skiri, a Begon, a Snivy, a Tepil, a Oshawott y muchísimos más Y si seguimos bajando vemos que en los huevos de 2 kilómetros vamos a tener a Pichu, a Clefa, a Muna, a Fomantis, a Wimpop y varios más En huevos de 5 kilómetros va a estar Tyrok, va a estar Elekid, Magmi, Mil-Tank y muchísimos más ¿Qué Mil-Tank? Bueno, ojo ahí con Mil-Tank En huevos de 10 kilómetros vamos a tener a Tirtuga, a Archen, a Noibat, a Rockruff, a Shangmo y muchísimos más En huevos de 5 kilómetros que son premios de 5 sincroaventura por haber llegado a 25 kilómetros en la semana Vamos a tener a Cranidos, a Sheldon, a Jappini, a Munchlax, a Carrablas y a Shelmet En huevos de 10 kilómetros que también son por premios de 5 sincroaventura por haber caminado 50 kilómetros a la semana A Dratini, a Begon, a Beldon, a Gibral, a Riolu y a Gumi Y los bonus de esta temporada son aumento de daño en incursiones remotas Que eso en algún momento lo van a quitar, en alguna de las temporadas no sé en cuál pero lo van a quitar Vamos a tener regalos garantizados al girar poca paradas El incienso va a ser más eficaz al moverse Nos van a dar dos pases de incursión totalmente gratis por días Más polvos estelares en logros de investigación y polvo adicional al abrir regalos Y antes de pasar a la actualización de GBL barra PVP Quiero compartir con ustedes unos objetivos que me puse para completar esta temporada El primero de ellos es llegar a rango leyenda esta temporada Ya que en la anterior me quedé bastante corto Pero bueno, en esta temporada quiero llegar a rango leyenda O por lo menos lo más cerca posible Porque no solamente quiero llegar a rango leyenda junto a ustedes Y compartirles yo las estrategias que uso para jugar Sino que también se los quiero mostrar en forma de directos Todos los lunes y todos los miércoles a partir de las 10 de la noche Vamos a ser directos por este mismo canal jugando mis sets de GBL Y por último y no menos importante Es un regalo para ustedes, para la audiencia Estoy creando una serie que se llama De novato a maestro Pokémon En donde voy a estar hablando obviamente de Pokémon GO Qué cosas tienen que hacer, qué cosas aprovechar Cómo jugar, mostrarle toda la interfaz, etcétera, etcétera Si sos una persona nueva en Pokémon GO y no entendés absolutamente nada Esta serie semanal que va a salir todos los lunes Les va a interesar y bastante Y ahora sí gente, vamos a pasar a la Liga de Combates GO Fecha de inicio y restablecimiento de rangos y recompensas De fin de temporada de la Liga de Combates GO Temporada de la luz Y ahora vamos a pasar al calendario En donde del 1 de septiembre al 8 de septiembre Vamos a tener la Liga Super y la Copa Chica Selvática Remix Que es de 500 DCP Del 8 de septiembre al 15 de septiembre Vamos a tener las copas de la Liga Super y la Copa Psíquica Ojo que esta copa es totalmente nueva Del 15 de septiembre al 22 de septiembre Vamos a tener la Liga Ultra y la Copa Meteorológica Que también esta es nueva Del 22 de septiembre al 29 de septiembre Vamos a tener la Liga Ultra y la Liga Ultra Clásica Premier Del 29 de septiembre al 6 de octubre Vamos a tener la Liga Master Ball y la Master Ball Classic Premier En donde vamos a tener el triple polvo estelar por victoria Del 6 de octubre al 13 de octubre Vamos a tener la Liga Master Ball nuevamente Y la Copa Evolución En donde también vamos a tener el triple de polvo por victoria Del 13 de octubre al 20 de octubre Vamos a tener la Liga Super Ultra y Master Del 20 de octubre al 27 de octubre Vamos a tener la Liga Super y la Copa Halloween Del 27 de octubre al 3 de noviembre Vamos a tener la Liga Super y la Copa Halloween Edición Ultra Ball Del 3 de noviembre al 10 de noviembre Vamos a tener la Liga Ultra y la Copa Tezón Que no tengo ni idea que significa eso Del 10 de noviembre al 17 de noviembre Vamos a tener la Liga Ultra y la Ultra Premier Del 17 de noviembre al 24 de noviembre Vamos a tener la Liga Master y la Copa Elemental Remix En donde acá también vamos a tener un triple de polvos estelares por victoria Del 24 de noviembre al 1 de diciembre Vamos a tener la Liga Master y la Copa Captura Edición Temporada de la Luz En donde bueno, vamos a poder usar solamente esos Pokémon Que atrapemos en esta temporada Y también vamos a tener un triple polvo por victoria Día de combates GO! El sábado 1 de octubre a las 12 de la noche Hasta el otro día 12 de la noche Vamos a tener un día entero del día de combates GO! En donde vamos a tener un polvo estelar por 4 Y el número máximo de series que vamos a poder jugar Va a aumentar de 5 a 20 O sea, 100 peleas Vamos a tener una investigación temporal ese mismo día Que nos van a dar experiencia Nos van a dar caramelos raros Nos van a dar un reloj y pulsera inspirado en Guzmán Que este es el líder del Team School de los juegos originales Y una MT Elite de ataque cargado Bastante importante eso, eh? Atención que los entrenadores que hayan recibido el reloj y la pulsera Como premio al rango 20 No van a recibir otra, eh? Las ligas que van a estar activas en este día de combates GO! Va a ser la Liga Master y la Liga Master Premier Clásica Vamos a tener también un segundo día de combates GO! Y esto se va a llevar a cabo el día 6 de noviembre Que va a empezar otra vez a las 12 Y va a terminar a las 12 del otro día Y los bonus son exactamente iguales que el día anterior Y vamos a tener en este caso como Pokémon destacado A Miltan que puede salir en Shiny Y va a ser de 11 a 14 Miltan aparecerá como un encuentro garantizado de recompensa En cada serie el primer premio por victoria de la pista básica Será un encuentro de recompensa No habrá cambios entre el segundo y quinto premio por victoria Todos los premios por victoria de la pista premium Serán encuentros de recompensa Tendréis más posibilidades de encontrar un Miltan variocolor Vamos a tener también otra investigación temporal En donde vamos a también recibir experiencia Caramelos raros Encuentro con Miltan Y un MT Elite de ataque cargado O sea que vamos a tener dos MT Elite de ataque cargado en esta temporada Y las ligas activas en este Go Bar del Day Va a ser la Liga Ultra y la Copa Tezón Que sigo sin saber qué es todavía A medida que vayamos subiendo el rango Vamos a tener unos premios Que en el rango 1 nos van a dar un Pinsir En el rango 6 nos van a dar un Mindfu En el rango 2.000 nos van a dar un Axiu En 2.500 a Noibat En 2.750 nos van a dar a Gumi Y en 3.000, o sea leyenda Nos van a dar un Pikachu libre Los encuentros que vamos a tener de GBL Van a ser Poliwag, Wingull, Meditai, Wobat, Ligwig Skarmory, Freelich, Manfu, Onyx, Ligiton, Hymontop Raltz, Phantom, Ispeon, Umbreon, Miltan Un jefe de incursión en el que esté en ese momento Axiu, Noibat y Gumi Y aquí implementaron algo que habían implementado No en la temporada anterior Sino en la anterior que fue la de Alola A Lola, si no estoy mal Y van a poner nuevamente el pase de batalla Este pase de batalla El primero que pusieron Que era totalmente gratis Lo podía comprar en la tienda Cada vez que íbamos ganando peleas Nos iban desbloqueando Polvos estelares para de recompensa Digamos, ¿no? En este caso hicieron prácticamente lo mismo Pero ahora vamos a tener Un MT Elite de ataque cargado Y vamos a tener que hacer 500 victorias Que bueno, se hace bastante fácil y rápido Por más que no juegues la mitad de la season Vas a llegar a las 500 victorias Y si llegan al rango 3 Van a tener como recompensa El skin este de Pikachu libre Para el avatar Que a mí en lo personal Me parece bastante feo Llegando al rango 19 Nos van a dar una MT Elite De ataque cargado Y una MT Elite De ataque rápido Y acá habla un poquito De las copas que voy a pasar De la mayoría Las voy a pasar De las copas Porque ya sabemos La mayoría de copas que hacen Salvo las nuevas Ya sabemos todo lo que hacen Por ejemplo La copa psíquica En donde se van a permitir Solamente Pokémon psíquicos Y va a estar bañado Mew En la copa meteorológica Solo pueden participar Los Pokémon de tipo Fuego, Agua, Hielo y Roca Bastante interesante por ese lado En la copa tesón Que es la que no sabíamos Solo se permitirán Pokémon Del tipo lucha Psíquico y siniestro Y está prohibido Gardevoir por obvias razones Y bueno En lo demás Es todo lo que ya sabemos Vamos a pasar a lo importante Que son los ataques Vamos a tener como nuevo ataque Que de hecho Ya están disponibles en el juego Y nuevos ataques Tenemos a doble patada Y viento férico Después en cambios de ataque Tenemos Electrocañón Que ahora ya no va a garantizar Que le baje el ataque al rival Ahora solamente tenemos Un 66% De probabilidades Que le baje el ataque El Carámbano Que ahora le aumentaron El coste de energía Se fue de 35 a 40 Desenrollar Desenrollar estaba rotísimo Antes cargaba de 3 básicos Ahora tarda un básico más En cargar un ataque Desenrollar Está muy muy bueno Que de hecho se lo agregaron A Dawnspers Y a Miltan Que son muy muy interesantes Pokémon Poder pasado Que le subieron energía De 45 a 60 Y también le reducieron La cantidad de aumento Del ataque Y la defensa Que esto creo que Poder pasado Se subía 2 puntos De ataque y defensa En este caso Se va a subir solamente 1 Viento Asiago Exactamente lo mismo En vez de subirte 2 puntos de cada uno Les va a subir solamente 1 Viento Plata Exactamente lo mismo Además de que Le subieron el costo De 40 a 60 El ataque rápido También lo buffearon Un poquito Ahora genera 1 más de energía Y placaje Exactamente lo mismo Y actualizaciones En los Pokémon Los Pokémon Van a prender Nuevos ataques Gente Nidorina Va a prender El ataque rayo Lo cual le va a dar Un poquito de cobertura Nidorino Va a prender El rayo hielo Nidoking Va a prender El nuevo ataque rápido Doble patada Que lo puede hacer Un Pokémon Bastante interesante Tuvimos la hora Destacada de este Pokémon Que no destacaba Lo más mínimo Pero con doble patada Quizás cambia un poquito No lo sé Hasta que no lo pruebe Sinceramente Arcanine Va a prender Psycho colmillo Que Psycho colmillo Puede bajar la defensa Tentacruel Va a prender Escaldar Que lo cual Nos va a pedir Menos energía Que hidrobomba Y va a sacar Un poquito menos Pero saca 80 de daño Lo cual es Un buen buen daño Y es algo Que necesitaba Tentacruel Sinceramente Porque al hidrobomba No llegabas Nunca a tirarlo Rapidash de Galar Le van a agregar El ataque rápido De viento férico Haunter Ahora va a prender El puño hielo Marowak Va a prender El ataque cargado A avalancha Hitmoly Va a prender El ataque rápido Doble patada Wissing de Galar Va a prender El ataque rápido Viento férico Dragonair Va a prender El golpe cuerpo Lo cual Bastante interesante Por este lado Es un ataque Bastante spammer Dragonair Va a prender El ataque cargado Fuerza bruta Ledian Ojo con Ledian Que aprende Puño dinámico Ahora Lanturn Va a prender Surf Que es algo Que era muy necesario En Lanturn Porque es un muy buen Pokémon Lo único malo Que tenía este Pokémon Que tardaba una vida En llegar a sus cargados Y ahora con Surf Va a ser muchísimo Más eficaz John Ploth Va a prender El ataque rápido Viento férico Espeon Va a prender El ataque cargado Psicocolmillo Giraffery Va a prender El ataque cargado Psicocolmillo Y también Doble patada Ojo ahí Don Spurs Ahora aprende Desenrollar Que es un Pokémon Uno de los que más me gusta Sinceramente Me gusta mucho ese Pokémon No sé por qué Pero tiene como su carisma Telix Ahora también va a prender Ataque Psicocolmillo Bastante interesante Por ese lado Miltank Aprende a desenrollar Maewild El ataque El ataque viento férico Magnetric Psicocolmillo Cameroop Ojo con Cameroop Que aprende Calcinación Ya hicimos En la hora destacada Ya le hicimos Su análisis Correspondiente A este Pokémon No daba pie con bola A este Pokémon Pero bueno En este caso Le agregaron Calcinación Que parece Que va a estar Interesante Cuando mucho Hay que probarlo Todavía Pero ahora Tiene calcinación Interesante Lopuni Ahora también Va a prender Doble patada Scubat Psicocolmillo Florgues Va a prender Viento férico Slurpuff Slurpuff Va a prender Viento férico Incenaror Va a prender Doble patada Golisopod Va a prender El ataque rápido Garra Umbría Lo cual Wow Es god Este ataque Nihilego Ahora va a prender Pulla nociva Dubull Va a prender Doble patada Y por último El Runeerigus Que va a prender También Garra Umbría Y bueno gente Esto sería Toda la actualización Fue muchísimo Pero La cantidad De cosas Que trajo Esta actualización Esta nueva temporada Está Pero Bestial La verdad que sinceramente A mi En lo personal Me hypeó muchísimo El hecho De las nuevas De los nuevos ataques Que tienen ahora Los Pokémon Etcétera Tengo muchísimas ganas De probarlo en PvP Así que nada gente Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y nosotros nos vemos El lunes Ya con el primer episodio De novato A maestro Pokémon No se lo pierdan Y recuerden que también Los lunes y miércoles A las 10 de la noche Vamos a estar haciendo directos En este canal Jugando PvP Obviamente Para poder probar Esos ataques nuevos Y tratar de llegar A rango leyenda Muchísimas gracias A todos por ver el video Recuerden que Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nosotros Nos estamos viendo En un próximo video Suscríbanse al canal Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil